Hay mujeres que se amar El que tenga un corazón, que lo entregue por amor No se deje lastimar Tenga ojo al caminar, que hay caprichos y hay maldad Y hay mujeres que hacen mal Hay mujeres que hacen mal Te seducen y al final, como pesca en el sedal No te puedes escapar Su perfume y tu ansiedad, y esas ganas de amar No te dejan respirar Hay mujeres que hacen mal Mujeres, mujeres No te dejes atrapar No te dejes engañar Que hay mujeres que hacen mal Mujeres, mujeres No te dejes atrapar No te dejes engañar Y hay mujeres que hacen mal Mujeres, mujeres que hacen mal Mujeres, mujeres que hacen mal Mujeres, mujeres que hacen mal El que tenga un corazón, que lo entregue por amor No se deje lastimar Tenga ojo al caminar, que hay caprichos y hay maldad Y hay mujeres que hacen mal Mujeres, mujeres que hacen mal Hay mujeres que hacen mal Mujeres, mujeres que hacen mal Mujeres, mujeres que hacen mal Mujeres, mujeres Mujeres, mujeres que hacen mal 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 No te dejes engañar Y hay mujeres que hacen mal ¡Mujeres!